Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a cuatro horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. ¡Gracias!